Mi exposición va a intentar responder a la pregunta ¿Cómo se protegen derechos fundamentales en el espacio del trabajo? Esa es más o menos la perspectiva que espero desarrollar en esta exposición. Tiene un sentido... La pregunta que quiero hacer, o tratar de responder, es ¿Cómo se puede lograr eficacia en la protección de estos derechos fundamentales del trabajador? Gracias por ver el video.